Muy bien, acá estamos de vuelta con la sub parte del video anterior, viste que cada vez que yo pienso en una saga se me producen mucho más capítulos de lo que yo tenía en la cabeza al principio, porque me gusta ir explicando todo y demás y bueno, es así, prefiero eso. Bueno, estamos en la parte del instalador, vamos a darle español y vamos a hablar instalar Sorin OS, recordá que tuvimos que iniciar el instalador en modo seguro, porque en este caso de la máquina mía, de la máquina virtual y toda esa historia, tuvimos que hacerlo así porque de otra manera no se hubiera podido instalar, si te pasa ya sabes lo que hacer. Bueno, a ver, detectar la distribución del teclado, pulse alguna de las teclas siguientes, el asterisco que se hace con shift, tecla, la Q, la Z, ¿su teclado incluye esta tecla? Y no, no la incluye a la vista, por lo menos que yo sepa, no. A ver, probar el teclado, tilde, o, muy bien, arroba, arroba, ñ, genial, nota, cada vez me gusta más esto, cada vez me gusta más. Bueno, y ahora cómo hacemos, salir, cómo salir, cómo salir, a ver, borramos esto, salir, no, no quiero, pero no veo cómo hacer, este, ahí es lo que estamos, Que lindo, que lindo el sistemita El usuario que desea un cambio Tiene que rogarle Oh desarrollador omnipotente Por favor haga este cambio Por mi Así podemos configurar la pantalla Esto Está mal Esto está mal Mal, 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 mal This is bad man Aquí derecho Esto es la red, verdad Se puede re-dimensionar la ventanita esta No, no se puede A ver, doble clic Vamos a tratar de ir avanzando A medida que vayamos pudiendo Vamos a darle así clic y continuar Vos tenés que agarrar de arriba Clic en la barra Y sin soltar, moves para la derecha y para la izquierda No me gustó que no se pueda elegir la resolución De forma fácil Y que el instalador no la detecte No te ofrezca otra resolución que esa Pero bueno Descaracterizaciones No, no Instalar programas de terceros Para hardware de gráfico Bueno, esto sí Esto sí Ya lo explicamos en el video anterior El censo permite a los desarrolladores Contar la cantidad de usuarios De forma anónima Aprender más Bueno, eso te lo Le voy a decir que sí Pero te lo voy a dejar a vos Para que vos lo consultes A ver, aprender más Bien, te lo dejo para que lo veas vos Lo voy a cerrar ¿Esto qué es? What is it? What is that? Como el video de las Twisted Sister What is that? What is that? Lo voy a cerrar No sé qué navegador es este A ver qué es esto Ayuda Firefox Bueno, es una versión Ahí minimalista de Firefox No sé qué onda Bueno, vamos a cerrar Bien No participes en el censo No, sí Vamos a decirle que sí Bueno, de vuelta Corremos para acá A continuar Vamos a tener que ir Para la izquierda Para la derecha Para la izquierda Para la derecha Todo el tiempo Políticamente no, ¿no? Chiquecito Chiquecito En este equipo No se ha detectado Totalmente ningún sistema Claro, por supuesto Borrar disco A instalar Solin Se supone que si vos Lo vas a instalar Y sos un usuario Que no tiene experiencia No vas a instalar un doble arranque No vas a tener Windows Y en la misma máquina Vas a querer instalar además Linux Cosa que se puede hacer sin problema Vamos a concentrarnos En la misma idea de antes, ¿verdad? El usuario que no conoce Linux Y que tiene una máquina Para probar para él Entonces, borrar disco A instalar Solin Nos deslizamos Le damos a instalar A ver qué es lo que hace ahora ¿Desea escribir los cambios En los discos? Continuar Sí Te dice esto eliminará Todos sus programas Documentos, fotos, música Y demás archivos En todos los sistemas operativos Sí, claro ¿Dónde está? Montevideo Está muy bien Está detectando automáticamente todo Es un problema este del instalador Esto no está nada bueno Su nombre Vamos a ponerle Usuario Elija un nombre de usuario Usuario Contraseña Usuario 1 Así de esta manera Ahí ya te dice Aceptable Sí, no está buena Esa contraseña que estoy poniendo yo Estoy haciendo las cosas rápido Nada más Usuario 1 Esto me gustó Porque OpenSUSE Por ejemplo Te lo tiene acá Esto Si vos le das para adelante OpenSUSE te inicia sesión Sin contraseña Eso no está nada bien Nada bien Solicitar mi contraseña Para iniciar sesión Muy bien Sí, claro Que cada vez que prenda la computadora Te solicite esa contraseña Usuario 1 Escrita exactamente así Con un mayúscula Y con un 1 al final Copiando archivo Bueno, acá ya se empezó a instalar Esta ventana Carece de una interacción adecuada Ahora vamos a darle acá ¿Ves lo que te digo? No podemos acceder a ciertos contenidos Porque la resolución es mala Es mala de verdad La resolución Y no hay forma de cambiarla No veo cómo hacer Punto muy bajo para Sorin Eso Igual se puede instalar Ojo al gol Como te decía hoy No cumple con todos los requerimientos Que Entropia necesita Pero está recontra bien Mientras se puede instalar Sin mayor problema Está barba Está yendo bastante rápido Mucho más rápido que Ubuntu Yo lo instalé hace poco a Ubuntu Para darle con un caño Como corresponde Y fue una lamentable espera Ahora ya ves que este A punto de terminar la copia de archivos Va rápido Vamos a ver cuánto más le falta Somos 90 miembros En el canal de Telegram En este momento Cuando lleguemos a 100 Vamos a hacer un brindis En el pie de cualquier video De Entropia Binaria Están todos nuestros datos Nuestras redes sociales Tenemos Facebook Tenemos todo La idea es Tenemos TikTok Arrancamos el 2023 con TikTok Un éxito tremendo Hay videos que tienen Poquitos días Ya tienen 800 visualizaciones Bueno, nada Está ahí también El canal de Entropia Si querés Si te interesa Hablar de software libre Con nosotros Venite No importa si usas Windows Usas Mac O usas Linux Lo que sí te digo Es que vas a tener Tienes que aguantarte Que le pegamos bastante seguido Por lo menos yo A Ubuntu A Windows Y a Mac Sobre todo a Mac Y a Ubuntu Esos son los dos Esos son los dos demonios Que yo quiero exorcizar No nos dejes caer en tentación Instalando el sistema A ver Lamentablemente no podemos ver bien Que es lo que pasa Ya sabemos No se puede configurar esto Para que se esconda Cuando no se precise Todo eso Pero bueno No importa Confirando idiomas Bueno Ahora en la parte Que los sistemas operativos Linux Instalan el GRUB Y los núcleos Es en donde se toma más tiempo Está demorando un montón La instalación Bueno nada Lo he dicho anteriormente Lo he dicho en el video de Ubuntu Si demora Pero se instala bien Y sin errores Y arranca lo más bien Está todo bien Si hay que esperar un poco Se espera Instalación terminada Instalación terminada No lo puedo creer Esto demoró Una enormidad Absoluta Vamos a hablar del contenido Primero Y después Pensé que el hijo De ser diferente al padre Espero que cuando vos lo instales Sea una pasadita Pero acá Realmente me tuve que ir A hacer otras cosas Y venir acá Tanto Y empezar a mirar A ver Bueno Nada Necesita reiniciar el equipo Si Ahora vamos a reiniciar A ver que pasa Interesante Sistem este O sistemazo No sé Sistemita o sistemazo Ahí lo tenemos Es bien genome Es todo el estilo genome Muy bien Todos los sistemas Tienen que tener contraseña Para iniciar sesión Y mostrar el escritorio Eso es algo que entropía No puede dejar pasar Ya que tenemos la oportunidad Te lo decimos Si vos prendes la máquina Y ves el escritorio Está mal Tenés que poner una contra En tu sistema Bueno Todo el poder Bien Bien Muy moderno Muy interesante Muy bonito Muy elegante Todo ese tipo de calificativos Va bien con Soli Bueno Lo que vamos a hacer primero Que nada Es ir a la Al tema de la pantalla Ahí va Pantalla Vamos ahí Vamos a levantar Esta aberrante Resolución Vamos a llevarla A 1440 Por 900 En relación 1610 Que es para Mantellas anchas Mantener cambios Bien Ahora sí Bueno ¿Qué te vamos a recomendar Apenas instalado Solin? Lo siguiente Primero que nada Mirá que bello Mirá que lindo esto Es más Estoy pensando en cerrar La ala ¿Sabes qué? Voy a cerrar Voy a cerrar La cámara Me vas a escuchar Nada más Pero no me vas a ver En este momento Bueno Y es más Y es más Vamos a Ampliar más La pantalla Todavía Ahí A que se ve mucho más lindo Así Aquí es mucho más lindo Sin mi rostro Y con toda Pantalla completa Bien Bienvenido Puede hacer un tour Para aprender Y descubrir algunas funcionalidades Bueno Iniciar tour Abre el menú Para lanzar las aplicaciones Muy bien esto Esto se podría exportar A otros sistemas operativos Me gusta esta aplicación Voy a ver cuál es Esta aplicación Estaría bueno Para meterla en OpenSUSE Y en otro sistema Siguiente Elige el aspecto De tu escritorio Con Sorin Appearance Lanzar Sorin Appearance Bueno Ya no es Compatible con otros sistemas Porque esto ya Invoca A otras aplicaciones Que tiene instaladas El sistema A ver Presentación A ver Podemos elegir Así Que fácil Pero que fácil Esto Que lindo Que bello Esta es la Casi digo una mala palabra Esto no Esto no Obtene más diseños Bueno Acá ves Las diferencias Entre Sorin Core Y Sorin OS Pro Si vos querés Algo de esto Tenés que Actualizar a Sorin Pro Tenés que pagar Pero en realidad Nosotros no necesitamos eso Hasta ahora El sistema operativo No te impide nada Que en los demás Se pueda hacer Sin problemas O sea que Bien Muy bien A ver que diferencia Hay entre este Claro Este es un poco Más genome Que el otro Me gusta más este A mi Me gusta más Un poco más delicado Un poco más fino Bien A ver Tema A mi me gusta Generalmente Los tonos verdes Que es lo que cambia Acá Ah Cambia esto acá adentro A ver Naranja Y acá cambia No Si claro Está muy bien Vamos a dejarlo Vamos a dejarlo A ver No hay otros colores A ver otro No Azul Quería darle Para dejarlo Medio parecido A como estaba acá Bueno medio violeta Ahí No Está bien ahí Color de fondo A ver Tema oscuro Pero que notable Que notable Que notable Me está encantando Esto eh Me está encantando Y para la gente Que necesita Que se parezca A Windows Mirá Hasta se parece A Windows 10 Esto What is that Interfaz Botones a la izquierda A la derecha Muy bien Muy bien Que permite elegir Activar animaciones Si o no Si Modo gelatina Que será La ventana Modo gelatina A ver Tecla superior Esquina activa No Esto no Te aconsejo Que no Opción de la barra de tarea No Escritorio Tamaño de los iconos Muy bien Te permite mostrar Ocultar los iconos En el escritorio Te permite A ver si es tan fácil Que bárbaro Que bárbaro Este sistema operativo Me encanta Carpeta personal Y papelera Está genial A ver si me permite Hacer todo lo que yo hago Normalmente Si permite Pero que genial Que está esto Tipografías Permite cambiar las letras Del sistema Esto no lo vamos a hacer Muy bien Muy bien Siguiente A ver que más Ha detectado que estás usando Una máquina virtual Que genial Detectó que estamos En una máquina virtual Y te permite O sea Esto está notable No lo voy a hacer Porque yo la máquina virtual La tengo configurada De una manera Y quiero que se preserve así Por un montón de razones Pero esto está notable Notable Me encanta este sistema operativo La verdad que está Notable Es algo distinto Pero que está buenísimo Me encanta para recomendarlo Conecta con tu cuenta sin línea Esto no me gusta Pero es una opción Ahora vamos a darle Conecta con tu cuenta sin línea A ver que hace Y si Y si Esto es Ubuntu Esto es Ubuntu Vamos a cerrar De esto no voy a hablar Porque ya hablé en el video Sobre Ubuntu Pero no Entropía No le gustan estas cosas Que te ofrezcan cuentas en línea Eso lo tenés que decidir Vos por tu propia cuenta Pero no que te lo den Para que vos lo elijas Pero hay funcionalidades Madrevolentes Peores Hay la funcionalidad De no funcionar Siguiente Vincula tu teléfono Y tu computadora Con Soreen Connect No te lo recomiendo Porque es vulnerar La seguridad Del teléfono Y la computadora A la vez Mientras más conexiones abras Con otros dispositivos remotos Menos seguridad vas a tener Pero si a vos te gusta hacerlo Está bien Tampoco es para exagerar Uses software No No A ver Más información Sobre la instalación De aplicaciones A ver A ver A ver que dice Soreen Sobre esto Porque en el modo live No te lo dijo Y bueno En ese modo Se puede tolerar Que no te lo diga A ver acá A ver que hace Soreen Con esto A ver si te dice la aposta Así como Distro Chooser Y así como Entropía Binaria Ahí está abriendo el Firefox A ver a donde nos lleva Padre Carras Padre Carras A ver Puedes descubrir un mundo De aplicaciones Para Soreen Desde la tienda Que ya está instalada Este es el camino recomendado Para instalar aplicaciones En Soreen Fuck Fuck No No La verdad que no estoy de acuerdo Para nada Con esto Pero para nada Para nada Para nada Y no dicen nada Los tipos Esto está siendo lamentable Te dicen todas las maneras De instalar software Pero no te dicen Que podés Instalarlo Como lo hacemos Todos los demás Que es la manera Más segura Y más prolija Y menos discutida Bueno Lamentable 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 Punto extremadamente bajo Para Soreen Lamentable Te vamos a recomendar Hacer lo siguiente Antes de empezar a usarlo Bueno vamos a terminar Con esto primero Siguiente Esto no Office Suite Para atrás Libre Office Only Office Pa no La verdad que no La verdad que no Tampoco Esto tampoco No Fuera bicho Ha pasado el tiempo Me parece que está claro Cuál es el lugar Que he decidido ocupar Libre Office ya está instalado Está bien No en Libre Office No Siguiente Eso es todo Esperamos que disfrute Bueno Tiene graves temas Pero dentro de todo Está recontra bien Es muy bonito Y se puede recomendar Sin problemas Pero Si recomendamos Este sistema operativo Tenemos que recomendar También esto Prestame atención Vamos a abrir la terminal Vamos aquí Ponemos terminal Abrimos la terminal Y vamos a hacer lo siguiente Vamos a pasarnos A superusuario Ah pero yo no le puse Contrasignan a superusuario Vamos a trabajar con sudo Nada más Solo con sudo Sudo apt Get install Synaptic Que es la No me gusta decirle Tienda Bien No tiene atajo de teclado Esto Bueno Ahí Te lo dejo todo Para que lo veas Como lo hago Para el usuario Ves que descarga Todo de los servidores De Ubuntu Archibubuntu.com Ubuntu No se que De Uruguay Además Bueno Synaptic Es un gestor De paquetería Synaptic Es un gestor De software No es una tienda Y eso es lo que yo te voy a mostrar Para que vos hagas las cosas bien de entrada No instales nada Hasta no instalar Synaptic Y desde Synaptic Instalas todo Y es más Vamos a volar Ese gestor de software Que tiene Soaring Eso es lo que nosotros te recomendamos Vos haces lo que vos quieras Obviamente Ya que está Synaptic Vamos a cerrar acá Vamos a escribir Synaptic Clic derecho A ver que opciones nos da Añadir a favoritos Que son los favoritos Dentro de Dentro de este menú Añadir al escritorio Añadir a la barra de tareas No te deja Bueno no importa A ver Clic derecho No te deja Bueno no importa Doble clic A gestor de paquete Synaptic Y vamos a instalar software Primero instalamos Synaptic Como en los comandos Que te mostré ahí en la terminal ¿Está? Y después de eso Vamos a instalar Algunos programas Que son fundamentales Y a desintalar Otros que no sirven Para nada Vamos a Primero Instalar Color Paint Le vamos a buscar Ponemos Color Paint Sí Buscar Marcar para instalar Esto está bien Porque te dice Que para instalar eso Hay que instalar todo esto También está perfecto Lo que está haciendo el sistema Marcar Vamos a ir también Por VLC Clic derecho Marcar para instalar Te dice que hay que instalar Todo esto Sí está bien Vamos a ir a SM Player También Para que veas Cómo se hace Vos elegís uno Si usabas SM Player Instalar SM Player Y VLC no Si usabas VLC Instalar VLC Y SM Player no Yo acá te voy a mostrar todo Clic derecho Marcar para instalar Sí está todo bien Lo vamos a dejar por ahí Y vamos a darle Aplicar Acá te dice ¿Quiere aplicar los cambios? Esta es su última oportunidad Sí, sí aplicar Muy bien Descargando A ver vamos a maximizar esto Genial Me encanta Vamos a ver las aplicaciones Que no están buenas Que Entropía Binaria Te dice que no están buenas O sea Vos podés pensar que están bien Y te respetamos en eso Para nosotros no Vamos a sacar Read&Box Y esta aplicación llamada Videos Que no sé cómo se llama Porque Videos Es un nombre muy genérico Vamos a abrirla Y vamos a ver exactamente Cómo se llama Esa aplicación A ver si lo dice Y si no Vamos a usar otros métodos Para ver Cómo se llama la aplicación Videos Ayuda A ver qué surge acá No preste atención a la lentitud Tótem Y Rhythmbox Tótem Me hace acordar a una excelente banda de candombe rock De los 70's de Uruguay Donde estaba Rubén Rada como vocalista Chichito Cabral Lobito en bajo Lagarde Todos unos cracks De este cielo santo Dedos son dedos Días son días Días son días Donde está Gloriza Le pondría los temas acá Pero Viste que En tema de derecho de autor Es complejo Porque no podemos pasar Algún pedacito de canción Para que la gente la escuche Porque te penalizan Y bueno ¿Qué vamos a hacer? Hay una Chévere de navajazo Se vuelve el mismo Una Vaja Y las tajadas de luna Más la luna se le acaba Está buenísimo Tótem Te lo recomiendo Tremenda banda Tremendos músicos Lástima que No siguió grabando No siguieron grabando Tienen tres Tres discos El Tótem El dos Y el tercero Ya es cualquiera Porque ahí no canta Rada Y bueno Rada Lugar donde pasa Rada Lugar que tiene que conservar a Rada A ver si me explico Rada es un cantante Descomunalmente espectacular Que deja No una huella Sino que deja un cráter Por donde pasa el tipo Lamentablemente No puede cantar nadie Más en Tótem Si no es Rada Sin Rada No hay Tótem Pero ellos decidieron Grabar un tercer disco Que a mí no me gustó Y no está bueno Aparte que pase eso Pero bueno Las bandas tienen esos problemas Y a veces deciden seguir Es como Queen sin Freddie Mercury No Ya fue Ya fue papá Es como Quiet Riot Sin 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 darse cuenta Que ya fue ese proyecto Ya está El vocalista se murió De sobredosis Porque era un desbundado Era un genio Pero a veces era un Un salame En otro aspecto de la vida Y bueno Y se murió Se murió por Por los excesos Que cometió durante su vida Bueno bien Se terminó Quiet Riot Ya está Pero los tipos hasta el día de hoy Treinta Cuarenta años después Siguen buscando y probando cantante La metable La metable Bueno Es normal que demore Ya vimos que la instalación Bueno ya les cuento Que la instalación demoró un montón Pero este software Que te estoy recomendando acá Es fundamental No se puede tener Para mí Una aplicación para ver videos Y otra para ver Para escuchar canciones No Hoy los reproductores son multimedia Hace muchos años Ya que son multimedia Ya fue aquella época Cuando te instalabas Un reproductor de video Que te gustara Y después te instalabas Esos típicos De hace 20 años atrás No, no Para el audio Ya fue eso Me está terminando De instalar el software Bueno, muy bien Vamos a ver si se instalaron Los programas que solicitamos Entonces VLC Está por acá Ahí va Genial Vamos a ver Vamos a ver el SM Player Ahí está Abrió un poco más rápido Vamos a ver el Color Paint Bárbaro Excelente Ahora vamos a desinstalar Desde acá mismo Vamos a ir a Totem Totem Desinstalar completamente Desinstalar Totem Y todo lo que tenga que ver con Totem Listo Vamos a desinstalar también Rhythmbox 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 Desinstalar completamente Y vamos a ver si podemos Desinstalar la tienda Esa porquería que trae Ubuntu ahora Y estos sistemas derivados de Ubuntu Vamos a poner Store No Vamos a abrir Software Vamos a poner Software acá Bienvenidos a Software A ver Software Buscar a ver qué encuentra No Vamos a ponerle Por tienda no creo que esté No está Store Vamos a ponerle Hay que saber cómo se llama el programa En realidad Internamente A nivel técnico Para poder desinstalarlo Vamos a ponerle Install Install A ver si en algún momento aparece algo de eso Mirá Se pueden desinstalar las cosas hechas para Sorin Indirectamente Bueno No veo que esté Vamos a Minimizar esto Y vamos a dejar la tienda abierta Vamos a abrir la Terminal Terminal PS Menos Aux Mor A ver Vamos a mirar acá No Acá no vamos a entender nada Vamos a cambiar el comando No 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 Mira Cuando algo se complica demasiado En este campo En Linux Cuando hay una aplicación Que vos no sabés cómo se llama Y la querés desinstalar Todo va a la Terminal En Linux Si Todo muere en la Terminal Todo termina ahí Hay un comando Xprop Mucho más fácil esto Que lo que yo quería hacer Que vos lo ejecutás Y el cursor Ves que se transforma el cursor del ratón En un signo de más Vos podés hacer clic en cualquier ventana Y este comando te va a indicar Todas las características Vamos a hacer clic acá En esta ventana Tupi Si Y ahora vamos a ver detenidamente Te da un montón de datos Te muestra hasta los iconos Acá en caracteres ASCII En arte ASCII Después empieza a mostrarte Determinadas propiedades ¿No? Org Barra genomes Barra software Bueno acá Acá Application string Org Genome Software A ver si hay algo más por acá Acá lo mismo Está muy con eso ¿No? Org Genome Software El nombre que te muestra es Software Pero se llama Algo así como Org Genome Software Vamos a cerrar la terminal Vamos a cerrar la tienda Vamos a ir acá Vamos a poner Org Genome Software Y enter No apareció Entonces vamos a sacarle El ORG Genome Software Y aquí lo tenemos Vamos a desintegrarlo A ver si no se rompe todo Clic derecho Marcar para desinstalar Completamente Vamos a animarnos A ver que es lo que Mirá ahí claro Se desinstalan todas las Todas las Ah Sorinos Desktop No 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 Vamos a darle Clic derecho Marcar para desinstalar Nada más Ay que lástima Desinstalan Las dos porquerías Estas que desinstalamos nosotros A mano Y también todo esto Que es Sorinos O es de esto Tengo temor a que desinstale esto Y aparezca Genome O peor Que no aparezca en ningún escritorio ¿Sabes que vamos a hacer? Vamos a hacer algo más inteligente Vamos a cerrar acá Salir Mirá Install Software Le pongo install Y acá te muestra software Clic derecho Mostrar detalles ¿Sí? Y acá Acá abajo Tiene que estar la configuración Ahí va Soporte Flatpak Le vamos a quitar Esta marca Eliminar Vamos a ponerle Sí, ahí ¿Está? Y soporte de Snap Eliminar También ¿Sí? Ahí va Quitando y quitando La aplicación va a quedar Pero no se van a instalar Ni a desinstalar Piezas de software De manera incorrecta Ahí se quitó el Flatpak Ahora falta esto Que es peor todavía El Snap Se lo vamos a Apagar Digamos El soporte Para esa basura Entonces vos Aunque uses esta tienda No vas a poder instalar nada Por los métodos Flatpak Ni Snap Peñarol Inteligencia Si querés enterarte bien De qué significa todo eso Mirá los videos De Entropía Binaria Buscá por ahí En el video de Ubuntu Yo explico todo eso Bueno Te dejo un maravilloso sistema Y te deseo la mejor suerte Si te lo descargas O se lo recomendás A algún amigo O algún cliente O alguna persona Para arrancar Este sí Es un muy buen sistema Para arrancar Pero ya ves que hay que hacerle 4 o 5 cositas Bien importantes antes Nada Espero te haya gustado Te lo dejo así Y vamos a ver Hasta el próximo video Vente ¡Suscríbete al canal! Vez ¡Suscríbete al canal!